Hey guys, good morning, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es 26 de diciembre, es sábado Y hoy es regreso a la normalidad Muchas personas que se dedican también a esto, ahorita se la están tomando libre esta semana Para mí, me la tomé antes de navidad Espero que no puedan escuchar la música que hay afuera de mi casa Pero bueno, yo antes de navidad me tomé un tiempo que no iba a grabar Terminé grabando un vlog al final de esos días, pero para mí ahorita es regreso a la normalidad Tengo que empezar a grabar los videos de principio de enero Porque me gusta empezar con el pie derecho Tengo ya todo planeado Y pues estoy experimentando como pueden ver ahora con un micrófono No creo que los vlogs vayan a tener micrófono por el hecho de que estoy grabando y moviéndome, etc Pero cuando esté sentada así, pues obviamente voy a intentar hacer lo mejor que pueda Hoy ya me arreglé, estoy sentada para grabar el primer video de enero Y espero también poder grabar el segundo video de enero Estoy demasiado emocionada por esos videos Les estoy dedicando e implementando cosas nuevas que antes no había hecho Entonces sí, quería decirles hola antes de grabar eso Y sí, ahora voy a grabar esos videos y los veo después Acabo de terminar de grabar el primer video Y se me durmió Ay, no puedo quitarlo Se me durmió el pie, horrible Estoy sufriendo de una manera impresionante No me puedo parar de aquí porque me duele Le cayó el cable del micrófono Y me dolió horrible De esas veces que quieres llorar y gritar Pero bueno, ahorita voy a planear el siguiente video que tengo para grabar Que es el segundo de enero Me dolió un chorro Pero... Sí Entonces voy a pararme Planear eso Aquí tengo la libreza en la que estoy planeando todo ahora Y... Esperemos que se me quite esto del pie dormido Porque me duele mucho Hey guys Acabo de terminar de grabar ya el segundo video Y ya con esto termino todo lo que tenía planeado Continúo con este vlog, es lo único que me falta Hoy mis papás vendieron el carro y mi mamá Esta semana me enteré que siempre sí querían hacerlo Porque ya se había olvidado la idea Y fue que siempre sí Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Y ayer me enteré que lo iban a publicar ya Y hoy se vendió Hoy se vendió la primera persona que vino a verlo Se lo llevó Ya Ya no está el carro aquí Mi mamá dice que no tengo carro Ahorita ya se fueron a empezar a ver carros Y... Sí, entonces ya grabé dos videos Los primeros dos videos de enero Este es uno de los vlogs Pero en estos primeros... O sea, estos videos que hablo son los videos del miércoles No, los vlogs Los vlogs son por hecho que se van a estar subiendo Espero poder subir todos los vlogs a tiempo Pero... Sí Ya se vendió el carro Y yo Mamá, puedes usar el mío si quieres Y ella Obviamente le ganará Hey guys Good morning Hoy es domingo 27 de diciembre Y ahorita estoy empezando el vlog En mi... No en mi carro En el carro de mi papá Porque estábamos casual Y mi mamá Métete a bañar Me metí a bañar Y luego ya nos fuimos Y aquí estamos ahorita Me veo fatal Porque literalmente me salí de bañar Crema Bloqueador Cámbiate Peínate Y vámonos Agarré lo que pude Me puse lo primero que vi Y ahorita estamos comprando unos dulces Y vamos a ir al parque de Mississippi Con las amigas de mi hermana Casi no se han visto durante todo el año Obviamente por el COVID Pero... Se han estado viendo cuando una cumpleaños Van a un parque Y están un ratito todas con cubrebocas así Y ya Entonces ahorita vamos a ir A que estén así un rato Y luego yo creo que de ahí a comer Y... Sí Entonces quería decirles hola Antes de llegar al parque Para que sepan qué va a pasar Y... Estar en un lugar controlado Hablando con ustedes Porque luego la gente se va a quedar viendo O... Va a haber ruido de fondo Entonces... Hello Aquí estoy con Karen Y... Ahorita los veo ¡Suscríbete al canal! Hey guys Llegamos al parque Fuimos a comer rápido Y... Ahora sí Un ratito aquí A ver Que tanto nos tardamos ¡Suscríbete al canal! 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 estamos yendo por un cafecito esperemos que esté abierto no tiene por qué estar cerrado vamos saliendo del Starbucks yo traigo un vainilla latte helado y él trae un caramel frappuccino sin crema batida qué delicioso sabe tomar un café bien hecho de esas veces que tomas el primer trago y dices después de un día largo es que no les he contado lo que pasó anoche no quiero salir o quiero salir anoche no me pude dormir porque unos vecinos tenían una fiesta y se callaron bueno yo me quedé dormida hasta como las 3 de la mañana y luego a las 7 de la mañana me despertaron los albañiles con música entonces no me dejaron dormirme y me despertaron me siento bien cansada pero bueno con el cafecito ahora vamos de regreso al parque caminando para hacer el ejercicio del año y quedarnos ahí sentados en la sombrita tomando nuestro café si te matas yo no manejo a ver quédate ahí Karen ¿dónde está papá? ¿dónde está papá? no sabe buscalo 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Que haya cambio de año no quiere decir que las cosas mágicamente van a desaparecer y va a cambiar Eso es algo obvio y no entiendo cómo hay personas que sí piensan eso Pero bueno, ya oficial, último día del 2020 Y la vamos a pasar en mi casa como Navidad Vamos a hacer de cenar y aquí nos vamos a quedar juntos Y va a ir a casa de una tía, creo Según yo se canceló Y va a ir a casa de una tía porque ella se va a quedar sola Y fue de que ya le vente conmigo la tía que veo los sábados O sea, sí la he estado viendo Es de las pocas personas fuera de mi casa Aparte de mi abuelita que veo Y pues iba a irme con ella A dormir Pero creo que ella se va a ir a casa de una amiga de ella Sobrina, no tengo ni idea El punto es que voy a quedar aquí en mi casa Ya me bañé Estoy en pijama obviamente Bueno, traigo una blusa y unos pants que no son de pijama Pero pijama, me duermo con ellos Pero bueno, ahorita van a ser creo que las 12 Tenemos planeados cenar tipo un chicken fried chicken Pero hecho por nosotros O sea, pollo empanizado Con puré, gravy, elotes, alguna pasta Y mi mamá y mi papá ahorita fueron a comprar Un pastel de panjoli de chocolate Que mi mamá tenía mucho antojo con él Desde que salió Pero sí, entonces Hoy el día va a estar tranquilo Yo creo que nos vamos a arreglar O no, a lo mejor, quién sabe Ahorita estaba haciendo unas tarjetas Como para jugar headbands Pero de Disney Y sí, ya barrí hoy Barrí toda la casa Sacudí toda la casa Y pues ese es el plan Para fin de año ¡Gracias! 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 Y bueno, esto va a ser todo por el video de hoy Hoy es primero de enero Así que Happy New Year Pero Coco, ¿por qué te subes? Si se mueven, pena una cola Un gato, lo siento Pero ayer terminamos de cenar Pastelito Luego mi hermana y yo nos pusimos a ver La película de Los Increíbles 2 Y jugamos un poco de headbands Y adivina y cosas así De Disney Después de eso a las 10 Me vine a acostar Y a las 12.00 me desperté O sea, el cambio de año me desperté Porque Parecía que estábamos Han visto Peter Pan Si han visto Peter Pan Empiezan en una escena en la guerra Creo que es la primera o segunda guerra mundial Que se escucha Así se escuchaba ayer Me asusté Me desperté con la ansiedad al 100% Con un ataque de pánico Coco estaba vuelta loca Y simplemente eran Fuegos artificiales Pirotecnia 20 minutos consecutivos No se callaban Se escuchaba bien feo Pero el punto es que Me desperté justo a las 12 Le dije Feliz año nuevo a Coco Y me volví a dormir Eso fue mi plan de año nuevo Llevo 5 años haciendo eso La verdad Mi alma ha vivido muchos años Entonces No tengo ese interés En los cambios de año Es un día normal Prefiero dormirme Porque si no luego al día siguiente Me siento mal Entonces Sí Esto va a ser todo por el video de hoy Si no les gustó No olviden darle like Suscribirse a mi canal Y seguirme en Instagram Como Alejandra Cerillos R Y yo los veo en el siguiente video Bye